¡Están peleando! ¡Ay, mira! ¡Le está sacando la sangre, baby! ¡No, no, no! ¡Quítaselo, quítaselo! ¡Shh! ¡Ay, ay! ¡Ay, lo lastimaron! Pelea de patos. ¡Pobrecito! Y viene, y ahí viene. Le gusta la mala vida. ¡No! ¡No, no, no, no! ¿Qué? ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! Le fueron a avisar que estaba tenida Cancilla Le fueron a avisar que estaba teniendo Le fueron a avisar que estaba teniendo